Esa es la intención del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, que el proyecto de Ley 2372 de Declaratoria de Emergencia para la Realización de Mejoras de la Escuela Quebradas de Pérez Celedón, que se encuentra en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, se pueda discutir a partir de agosto de este 2024. Lo que se pretende es autorizar a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública a realizar las obras de reparación y construcción de este centro educativo, omitiendo la aplicación de lo establecido en la Ley de Aguas, dichas obras se ubicarían dentro del área de protección de una naciente registrada ante la Dirección de Aguas del MINAE. De acuerdo con el legislador, ya tuvieron reuniones con el MEP y se encuentran a la espera de una respuesta definitiva sobre el tema. Bueno, este proyecto de Ley, justamente estos días estuvimos consultando, a partir de la consulta de TV Sur Canal 14, que ha estado muy pendiente de este tema, señalar que por parte del Ministerio de Educación Pública no nos ha enviado la respuesta definitiva, pero sí, a partir de las reuniones que hemos sostenido con la Dirección de Infraestructura Educativa, nos han señalado que oportunamente el criterio saldrá de forma positiva. Señalar que esta ley, ¿qué es lo que establece? Facultar al Ministerio de Educación Pública para que pueda construir la escuela en la propiedad donde está, sin tener que pasar por ese filtro ambiental, ya que debido a la legislación vigente, no se impediría en el marco que se contempla que hay una naciente dentro del margen. Pero esperamos prontamente, a partir de agosto, retomarlo, ya que debido a este vaivén de criterios que debe llegar por el Ministerio de Educación Pública, no nos ha llegado el criterio. El diputado fue claro que sin el criterio positivo del MEP no se puede avanzar en el proyecto, pero que según información que les han dado, el apoyo se tiene. Ahora los tiempos se han cambiado y entonces a nivel institucional, si no llega un criterio de una institución favorable en torno a lo que en la gestión comunal queramos hacer, no podemos avanzar y el proyecto este no sería aprobado. ¿La intención es para cuándo? Actualmente estamos en el periodo de sesiones extraordinarias donde es el Poder Ejecutivo el que contempla a la gente, el señor presidente, y es por eso que entonces le hemos enviado la solicitud de convocatoria, pero si no, es una prioridad mía que mantenerme como presidente de la Comisión de Juventud y Niñez, donde está el proyecto para sacarlo a partir de agosto que arrancan las sesiones ordinarias. Este proyecto de ley busca una excepción ambiental con el fin de que se pueda realizar la obra en el mismo lugar debido a la carencia de otra propiedad en la comunidad donde se pueda construir. La escuela Quebradas tiene más de 50 años de fundada y debido al mal estado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria en junio de 2016. Hay deficiencias físicas, sanitarias y de seguridad, por lo que se declaró inhabilitado el pabellón donde se encuentran las cuatro aulas y la erección. El aula número 9 y el salón de actos, así como el comedor, por encontrarse ruinoso y peligroso. Según la orden, hay deficiencias físicas, sanitarias y de seguridad, por lo que se declaró inhabilitado el pabellón donde se encuentran las cuatro aulas y la dirección. El aula número 9 y el salón de actos, así como el comedor, por encontrarse ruinoso y peligroso. Además, el 29 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud solicitó a la Dirección General de Salud la clausura parcial de esta escuela debido a que mantiene una situación riesgosa. La nueva obra incluiría seis aulas, una batería sanitaria, nueva área de administración, mantenimiento de aulas y obras complementarias.